Yo, que lo que, la cura musical, payola pa' la gente fuerte, dice así. Que hay que hablar con ustedes de pistola y de machete, a ti yo te doy vueltas y tú no buscas limetes, hablando que ellos son, que cantamos disparate, cuando F se tiró, porque tú te le bajaste, escucha guardia mate, lo que digo es que te rico, te voy a dar tan duro que va a gritar como Kiko, que son tiguerias restao, que hay que tener cuidado, yo no sé por qué doles desde ya les di no caos, wow, ven pendejo, a cambiarte el pejo, yo todo el tiempo estoy gigante como un manco vanilejo, te voy a dar un consejo, quítate esos pantys y estos secretitos te van a botar el army.